Señora presidenta, señoría, no queremos dejar que termine este pleno sin que mi grupo plantee con toda contundencia su rechazo a haber estado tres días celebrando debates rodeados de vallas y de policías. Quizás ustedes hayan estado muy tranquilos, quizás ustedes hayan estado muy tranquilos, evitando quizás que alguien le pueda protestar. Nosotros hemos estado indignados y tremendamente a disgusto. No se merece este Parlamento debatir rodeados de vallas y de policías. Señor ministro, señor Pujalde, de lo que va este decreto es de chantajear a las comunidades autónomas. De lo que va este decreto es de obligar a que presenten un nuevo plan de ajuste. De lo que va este decreto es de plantear una intervención a lo clásico. No va a resolver el problema de las comunidades autónomas. Si fuese así, era muy fácil. Simplemente le podíamos poner a su disposición los 18.000 millones con las mismas condiciones que se le pone a la banca privada. Eso era lo fácil y eso era lo directo. Pero no, eso no es de lo que se trata. De lo que se trata no es ni más ni menos que actuar como la troika con Grecia o con España. De lo que se trata no es ni más ni menos que de acabar con el título octavo de la Constitución. Ese título que a ustedes no les gustó desde el principio. Ese título de la Constitución que algunos de ustedes votaron a disgusto, otros ni lo votaron. Y por tanto, lo que estamos aquí debatiendo hoy, señor Pujalde, si es de verdad, si es de verdad un golpe al Estado de las autonomías. Un golpe en el que además el Ministerio se reserva la supervisión y la capacidad de llamar a la intervención general de la Administración en el caso de que vean probabilidad de incumplimiento. Es decir, el Gobierno tiene preparados a sus hombres de negro que están deseando de enviar a intervenir a las comunidades autónomas. La verdad es que sin capacidad de generar nuevos ingresos, sin poder gestionar la política monetaria ni la política fiscal, muy difícil es poder gobernar. Ustedes están acabando con la soberanía nacional que están entregando. Su patriotismo le termina donde termina el fútbol. Su patriotismo no llega más allá del fútbol. Su patriotismo nos lleva a defender la soberanía nacional frente a quienes están interviniendo realmente las finanzas de este país. Por eso, le venimos reclamando que se convoque un referéndum. Que demos la palabra al soberano, al pueblo, para que decida realmente si aceptan sus cambios constitucionales, si aceptan realmente los cambios que están haciendo a la Constitución por la puerta falsa. La troika, con su complicidad, ha decidido sacrificar a las personas para salvar a la banca. La troika ha decidido sacrificar a las personas para que la banca europea pueda cobrar su deuda. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es el fondo de este debate? Por eso, nos gustaría también encontrarnos con el Partido Socialista planteando la modificación del título del artículo 135 de la Constitución para evitar ese corsé en el que ustedes se amparan. Por eso, es claramente un decreto que no solamente va contra la Constitución, sino que es un decreto que va mucho más allá. Es un decreto que en su línea, en la línea que llevamos ya, con más de 21 decretos-leyes aprobados, de manera que la mayor actividad legislativa de esta Cámara no viene de las leyes que presenta el Gobierno, sino de los decretos-leyes. Eso no es ni más ni menos que dar un golpe de gracia al Parlamento. Eso no es ni más ni menos que vaciar de contenido lo que es el parlamentarismo. Este Parlamento se convierte en un combinado de piedras para decir que sí a los decretos que cada viernes de Dolores aprueba el Gobierno. Ustedes no se conforman solamente con copar las instituciones, a veces repartiéndoselas con el bipartidismo. Ustedes quieren congelarlas. Ustedes quieren congelarlas ya que no pueden hacerlas desaparecer como a lo mejor su subconsciente a veces les llama. Y por eso nosotros nos revelamos. Por eso nosotros nos vamos a revelar, no solamente contra el contenido, sino también contra esta forma de gobernar. Una forma de gobernar autoritaria que se refleja en las vallas y en la policía que ustedes nos han puesto en la puerta. Pero no se equivoquen. Ustedes habrán podido encerrar este Congreso. Ustedes hoy aquí dentro no podrán oír lo que dice la calle. Pero esta tarde miles de personas van a hacer que sus gritos se oigan en todo el país. Esta tarde miles de personas, cientos de miles de personas van a gritar que no están de acuerdo y que se rebelan contra su política. Y ahí estará mi grupo, ahí estaremos nosotros con la gente que hoy va a exigir dignidad y que hoy va a exigir que la crisis la pague legalmente quien la ha provocado. Pero ustedes no se quedan aquí. No se han quedado en este decreto. Aunque el señor Pujalde sí se ha quedado aquí. El señor Pujalde solamente ha hablado de la mitad del decreto. Porque la otra mitad, la otra mitad va mucho más allá. Ustedes por la puerta falsa cometen una agresión todavía mayor a esta democracia. Este decreto sirve también para que desembarquen disposiciones adicionales que no tienen nada que ver con las comunidades autónomas. Que tienen que ver con el memorándum. Ese memorándum que para vergüenza de este Parlamento van a votar los diputados y diputadas alemanas y alemanes. Y no podemos votar nosotros. Es realmente el colmo de cómo se silencia un Parlamento. Que sean otros representantes los que voten. Los que voten nuestra salvación, entre comillas. Y nosotros nos tengamos que conformar por la puerta falsa. Por eso el señor Pujalde no ha hecho alusión a este apartado en su intervención. Porque evidentemente era muy difícil de justificar en su propio discurso. Y la verdad es que son disposiciones muy graves. Por una, el Banco de España pierde su naturaleza. El Banco de España, eso que a ustedes tanto les puede llamar la atención, que pierde la capacidad al perder el secreto frente a la justicia europea. Entregan ya hasta el Banco de España, señores del Partido Popular. El Banco de España a partir de ahora será ya menos Banco de España. Será menos Banco de España. Y por lo tanto ustedes siguen entregando esa soberanía a manos de entidades nada democráticas ni nada controladas. Pero van más allá. Ustedes van más allá. Habilitan al FROC a aceptar las nuevas encomendaciones que van en el memorándum. De esta manera, esa disposición adicional, que se le ha olvidado al señor Pujalde, dice, entre otras cosas, que se autoriza al FROC a suscribir los acuerdos y los contratos que sean necesarios para formalizar y puesta a disposición del Estado y del fondo la asistencia financiera. Es decir, ustedes van a entregar al FROC la capacidad que tiene que tener el Estado. Ustedes entregan al FROC, señor ministro, señor Pujalde, ustedes entregan al FROC la capacidad de firmar acuerdos que tendría que firmar el propio Estado. Ustedes olvidan, o mejor dicho, ignoran, quizás porque solo impongan, que la Constitución establece que los convenios internacionales, y a eso al señor Pujalde le puede hacer muchas gracias, pero no le va a hacer ninguna gracia. Ninguna gracia a quienes vean que hoy aquí los convenios internacionales no los va a firmar el Estado, no los va a aprobar este Parlamento, los va a aprobar, los va a firmar el FROC. Señor ministro, ¿usted cree que eso está en la Constitución? ¿Usted cree que este Parlamento le entrega al FROC la posibilidad de firmar acuerdos que son convenios internacionales? Realmente nunca se ha ido tan lejos a la hora de agraviar la soberanía popular. Por lo tanto, es algo más serio que incongruente que el ministro de Hacienda envíe una carta en la que solicita ayuda para los bancos, y luego pretenda no firmar el acuerdo. No es nada democrático, repito, entregar al FROC, que además es una entidad donde prácticamente la mitad de su dirección son entes privados, los que puedan firmar en nombre del Gobierno, en nombre del Estado, acuerdos internacionales. Nos tenemos que enterar por lo que se publica en el extranjero. Perdemos soberanía. Ustedes realmente están en este momento en una disposición de que nada les importa. La democracia no es un trámite. La democracia no es un engorro. La democracia es algo que se construye, en primer lugar, dándole la palabra y la capacidad de decidir a la gente, y también a sus representantes en el Parlamento. Nosotros estamos radicalmente en contra de este decreto. Estamos en contra porque, les repito, no va a ayudar a las comunidades autónomas. La va a chantajear. Y la va a chantajear desde el Estado central. Con lo cual va a provocar un grave conflicto entre dos administraciones, la central y la autonómica. Ustedes están intentando, les repito, acabar con el Estado de las autonomías. Pero también es muy grave porque está acabando con la soberanía de este país. Por eso, nosotros no vamos a ser cómplices en esta agresión a la ciudadanía. No queremos ser cómplices en quienes están dilapidando lo que ha sido el trabajo de mucha gente, que ha dado su vida por que haya democracia en este país. Hace poco, algunos celebraron, otros penamos por el 18 de julio. Parece que algunos miran más al pasado que al futuro. Por eso, repetimos que exigimos el referéndum. Por eso, nosotros hoy vamos a estar en la calle. Para poder seguir mirando a la gente a la cara. Queremos seguir mirando a la gente a la cara. Por eso, nuestro grupo no va a participar hoy en las votaciones de estos decretos. Que son algo más, mucho más que un golpe bajo a la democracia. Nosotros estaremos exigiendo democracia. Y exigiendo que ustedes, de una vez por todas, dejen de ser un rodillo y se conviertan en un grupo democrático. Muchas gracias.